Pels Pels, un lugar que entiende lo que quieres y como eres. Tiene para ti corte, tinte, secado, mechas, tratamientos de nutrición, permanente, moldeado, recogidos, maquillaje, depilación de cejas y peinado de fallera. También tiene para caballero corte, afeitado, mechas, tinte de cabello y barba, depilación de cejas. Te cuidamos y te consentimos, como tú te lo mereces. Para brindarte lo mejor puedes encontrarnos en Gaspar Aguilar, esquina con Calvo Acacio de Valencia. Teléfonos 665-422-001 y 656-430-405. Búscanos en Facebook como Peinados Jonathan. Pels Pels, J&J, Estilistex, Unisex. Bueno, pues continuamos, continuamos con otra candidata a fallera mayor infantil de Valencia. Como suena, ¿no? Sí. Bueno, ¿con quién estamos? Con Esther Pérez Artal. ¿De qué falla? Arcebis Precha, San Marcelino. Mira, ¿otra de San Marcelino? ¿Eh? ¿Tenemos a la mayoría de la infantil? Sí. ¿A las dos? Bueno, bien, ¿no? Entre las dos preseleccionadas a vivirlo juntas, ¿no? Sí, a vivirlo juntas. Muy bien. Bueno, ¿sector? Creo Coberta. Creo Coberta, claro, claro. A mí me han hecho preguntar algo diciendo, Sergio, que me estás preguntando, de verdad, ¿eh? Cómo se nota yo que estoy despistado, ¿eh? No me sé los sectores. No, es que a mí me gusta que me lo digáis vosotros. Bueno, cuéntame, ¿aficiones? ¿Qué aficiones tienes? Me gusta ir al cine y hacer manualidades. ¿Y qué tal eso ir al cine? ¿Vas mucho o poco? Cuando tengo tiempo siempre el sábado y domingo. Ah, bien. O algún viernes por la tarde cuando termine el cole. Es que no va al cine de vez en cuando, un fin de semana, ¿no? A ver unas pelis, ¿no? Sí. ¿Has visto Aladín? Sí. Ah, está chula, ¿eh? Sí. Aquí estamos promocionando Aladín y me dicen ni siquiera me paga, pero yo estoy promocionando Aladín que no veas. Sí. La verdad, pero bueno, es lo que tiene. Bueno, ¿cuántos años eres fallera? Desde que nací. ¿Y siempre da la misma falla? Siempre, la misma falla. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Muy bien. ¿Quién te peina? Ana Mari. Y cuéntanos, cuéntanos, ¿eh? Yo soy muy, 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 muy cotilla. ¿Quién te ha hecho los trajes? Mi tía, una chica que se llama Arminia. Sí. Y Seda, una tienda que te hace los trajes. Muy bien. ¿Y cuántos trajes te has hecho? Tres, cuatro con el de fallera mayor. Madre mía, cuatro con el de fallera mayor. Sí. ¿Y te has tiempo a ponértelos? Sí, porque una falda la llevo con dos corpiños. Ah, y aprovechas, ¿no? Claro. Claro que tiene, hay que aprovechar. Bueno, ¿quién te hizo tu falla? Raúl García Pertusa. Mira cómo se lo sabe, ¿eh? ¿Y de qué iba tu falla? Es Lora. ¿Y qué te llevaste? Me llevé a Cenicienta con la carroza y los ratones. Es que es Lora de llevarla a Cenicienta, ¿no? Claro. Había que jugar un poco, había que jugar un poco. La tienes ahí bien en casa, guardada, protegida. Sí. ¿No? Que no se rompa. Muy bien, muy bien. Como me gusta a mí que guardéis las cosas. Bueno, ¿te gustan los petardos? Sí, mucho. ¿Y qué eres más, de Mascleta o de Castillo? Mascleta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ruido final, como ya he dicho, me gustan los petardos, me gustan mucho. ¿Te gusta mucho el momento del terratrem? Sí. Madre mía, cómo le gusta aquí el momento final. El momento final más bonito, ¿verdad? Sí. Bueno, quiero que me cuentes qué destacaría este tu año como falla en María Infantil. La presentación y la ofrenda. ¿Por qué? La presentación porque es cuando ya te dicen que eres la falla en María Infantil y cuando te ponen tu banda. Y la ofrenda porque a mí, desde pequeñita, me gustaba mucho llevar los ramos a la Virgen. Y ahí está, muy bien. Sí. Cuéntanos, ¿qué pensó tu familia cuando saliste preseleccionada? Mi yaya dijo que si le pinchaban no le encontraban sangre en ese momento. ¿Y tú qué? Yo no me lo creía y es una ilusión ya que voy a tener para toda la vida. ¿Cambiarías algo de las fallas? Nunca y nada. ¿Nada? ¿Nada y nada? ¿Te gusta todo como está? Sí, todo como está. Muy bien. Bueno, ¿qué esperas vivir como preseleccionada? Pues yo espero vivir calvestra y la cena de la puncha y la batalla de flores. Fíjate, ¿cuántas cositas, eh? Sí. ¿Cuántos actos chulos? Es que hay muchas cosas en septiembre. Y bueno, si en septiembre se escucha tu nombre en la fonteta, ¿qué? Yo no me lo creería. Si no, no pasaría nada porque era mi sueño estar preseleccionada y ya lo he cumplido. Ya que siga adelante lo que pueda. Que sea lo que sea, ¿no? Que sea lo que sea. Muy bien. Pues, ¿te gustaría ser fallera mayor infantil de Valencia? Sí, mucho. Sin pensarlo, ¿no? Sí. Muy bien. Pues ahora quiero que mirando a cámara, me agradezcas a quien tú quieras, ¿vale? El haberte acompañado hasta este momento. A mi familia, toda mi familia y a mi hermano por acompañarme, aplaudirme y de todo. A disfrutar de lo que te queda, cuando te quedan muchas cosas. Y a pasártelo muy bien, ¿vale? Muchas gracias. Pues nada, amigos, vamos a un pequeño descanso y enseguida volvemos con otra candidata. Hasta ahora. Hasta luego.